Y luego de esta pausa comercial retornamos con más información a Sonson TV Noticias. El espermograma es un examen completamente indoloro al que puede someterse cualquier hombre que tenga cuestionamientos o dudas frente a su fertilidad. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS de Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086, celular 312-833-6782, carrera 8, número 741. El espermograma o espermiograma es el examen más básico cuando se trata de determinar la calidad del esperma del hombre. Una prueba simple que consiste en recoger una muestra de semen para analizarla en el laboratorio bajo diversos parámetros. Es muy importante porque evalúa muchos aspectos del líquido seminal, incluyendo más que todos los espermatozoides, ¿cierto? Entonces evalúa que haya como un buen volumen de líquido seminal, que haya una consistencia apropiada, un pH óptimo. Evalúa, miramos también entonces los espermatozoides como tal, la cantidad de ellos, su movimiento, porque tienen pues un movimiento estratégico, que es más bien rápido. Evalúa también las anormalidades de estos espermatozoides, anormalidades de la cabeza, de la cola, del cuello. Para esta prueba se requiere preparación, por ello la Organización Mundial de la Salud ha trazado un lineamiento que debe cumplirse si se pretende ofrecer una muestra de calidad. Es un examen muy sencillo de realizar, ¿cierto? Exacto. Se realiza, se practica, puede ser en la casa de la propia persona o en el establecimiento pues del laboratorio clínico. Lo ideal es que la persona si va a tomar la muestra en la casa, la tome en un tarrito estéril, puede ser de estos de los que uno se toma una muestra para orina, la tome en un tarrito estéril y la traiga acá al laboratorio no pasados más de 30 minutos porque ya entonces no se puede realizar óptimamente el examen. Es importante porque ayuda a los hombres a determinar como si tienen algún grado de esterilidad o no. Y también es muy importante practicárselo las personas, los hombres, después de que tienen un procedimiento de vasectomía. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, el hombre deberá Abstenerse sexualmente durante al menos 3 días y no más de 7 días antes de la prueba No beber alcohol durante al menos 4 días No ingerir estupefacientes como drogas durante 30 días Tampoco debe haber estado enfermo en los últimos 30 días anteriores a la muestra.